¡Wow! Presenta WowMX.tv Amigos, bienvenidos nuevamente, amigas, amigos, aquí a Tercer Sector con Gaby Goldsmith, que finalmente es con todos ustedes porque el programa es de todos. Bueno, el día de hoy tenemos una novedad porque la organización que va a ser objeto de entrevista va a ser Código Ayuda, que es una organización que presido. La realidad es que teníamos formado a otra organización, sin embargo, no cumplió con el perfil que es bien estricto y es muy apegado a todo lo que tiene que ver con la seriedad que debe tener una organización de la sociedad civil. Y bueno, pues aquí entramos y yo agradezco muchísimo el apoyo de un gran amigo que es además fundador de esta televisora y que también es conductor y es Alejandro Ruiz. Gracias, Alex, de verdad. Gaby, bueno, antes que nada les voy a decir, para mí el día de hoy es un sueño hecho realidad, porque si algo me ha degenerado estar en este proyecto televisivo es conocer a grandes personas de valor y en este caso, qué mejor que te he conocido como empresaria, como motivadora y como mujer. Ay, Alex, gracias, gracias de verdad. Y bueno, imagínense qué mejor interlocutor y qué mejor entrevista de tu mano, porque pues imagínate ahora cómo lo hacíamos, no podemos estar en las dos canchas y bueno, me siento muy afortunada de que seas tú quien me acompañe y pues te platico que tenemos Alex, tenemos enlaces, en esta ocasión tenemos a tres chicos de servicio social de la Universidad de Isla Huaca del Estado de México que nos acompañan, a lo mejor nos podemos presentar. Por favor, adelante. Chicos, si pueden encender su audio y presentarse, se los voy a agradecer mucho. Ellos ya terminaron, están en servicio social, son odontólogos, bueno, son pasantes de como cirujanos dentistas y están haciendo servicio social, el código ayuda, por favor. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es Liz Pedinojosa Casinto, egresada de la Universidad de Isla Huaca del UI, y estoy haciendo aquí mi servicio social en Fundación Código Ayuda. Sí, mi nombre es Karola Eduardo Miracuente, igual, lo mismo, egresada de la Universidad de Isla Huaca del UI, estamos realizando nuestro servicio social en compañía de mi compañero. Mi nombre es Panamá Noel, y yo también estoy realizando servicio aquí. Jennifer, Karol, y Juan Manuel. Juan Manuel. Lesbeth, Karol, y Emanuel. No, bueno, gracias. No, la ventaja es que es en vivo y podemos tener ciertos, a veces, errores. Ok. Perfecto, si quieres, te parece bien, empecemos. Sí, está también, por ahí lo estamos esperando, un buen amigo, Lino Enrique Santos, que él está desde Veracruz, debe de estar también, yo supongo que en la sala de la Universidad de Espera, para integrarse en la sesión de Zoom, bueno, en cuanto nos avisen que lo veamos por ahí, que ya está Lino, le damos la bienvenida igualmente, y si quieres, sí. Ok. Las damas primero, por favor. Gracias, Alex. Y si me ve nervioso, es que estoy nervioso. No. Estar así que haciendo mi sueño realidad es padrísimo. Ay, qué lindo. Gabi, dentro de todo lo que te has hecho, hoy no vamos a hablar de la actriz, la profesional, tampoco de la odontóloga. Bueno, aunque tú sabes que perfectamente los hombres nos quedamos boquiabiertos al verte. No. Vamos a hablar del ser humano que ha desarrollado un emprendimiento social sumamente generoso por la sociedad, por nosotros, y sobre todo, que es una punta de lanza para muchas organizaciones altruistas. Código Ayuda. ¿De dónde surge esta idea? Mira, Código Ayuda surge de una convicción personal en que he tenido siempre, creyendo firmemente que todos tenemos una misión de vida, que va más allá de tu realización personal, y que hay gente, habemos personas que tomamos esa misión cuando la encontramos y hay gente que se sigue de largo para no meterse en broncas y complicar su vida, ¿no? A mí me tocó en un evento en Tepito, en la Colonia Morelos, entrar en contacto con la población porque me nombraron reina de Tepito, es una anécdota que ya he contado anteriormente, voy a ser muy breve. Ya nos íbamos, estaba Salis de Perete, fue el gran evento, estaba la gente, los residentes ahí en Tepito que fueron muy generosos en su reacción, me pusieron la banda, etcétera, y pues vámonos, ¿no? Y en eso me toma por el brazo una señora bajita, muy bien arregladita, con su bolso muy bien agarrado, y me dice, con que tú eres nuestra reina, ¿no? Le digo, pues sí, que le decía, ¿no? No, pues vente porque tenemos algo para nuestra reina. Y le digo a Salis, pues vamos. Entonces llegamos a un lugar que había como una gran carpa, un lugar enorme, con mesas así en herradura de esas de corona, ya sabes, y había ollas así con arroz, con chicharrón en salsa, muy vastos, y el lugar para su reina. Me senté, para no hacer la anécdota muy larga, corté, ya estoy en el auto, después de convivir con todos, y con tres ollas así gigantes de comida. Y yo digo, Conchita, ¿qué voy a hacer yo con esto? Le digo, mi familia Mico es muy pequeña, y luego como te la reviste, pues esa es tu bronca, favorita. Y yo, bueno, entonces me quedo con las ollas, repartí, compartí, hablo a Salis de Perete, me citan afuera de la PGR, ahí en Reforma, llego yo para entregar las ollas con dulces para los niños, algún detallito así, yo venía de jeans, tenis, me suben a una patrulla, patrullas adelanto atrás atrás, y entramos con sirena abierta, Tepito, a la corona de Morelos, llegamos a esta asociación, tú y nosotros, por Tepito AC, me quedo ahí con ellos conviviendo, y empiezo a ser la reina realmente en muchos eventos, hasta que un día me piden que vaya a la delegación Coutemoc, a que toque puerta usando mi nombre, estaba yo empezando, estaba hablando del noventa, tenía mi carrera como actriz, estaba empezando, realmente tenía muy poquito tiempo, pero estaba en un momento muy fuerte, empecé muy bien, gracias a Dios. Entonces, toco la puerta y me recibe el delegado que, no me acuerdo el nombre, pero justo creo que Benito, algo así, era el que estaba antes de Dolores Padierna. Me recibe enseguida, le cuento de Tepito que, porque traían el rezago del sismo del 85, que les debían no sé cuántas cosas, el señor me hace caso, muy amable, va y come con ellos y empieza a fluir ahí ciertas cosas que se habían atorado, y descubro lo que es gestión. Y descubro lo que es poner un nombre, conocido, público, al servicio. Y me enamoro porque vivo con Conchita, también el primer rescate de niños de coladeras, y ese es el día cuando yo me entero que hay una población que sobrevive en alcantarillas que yo ni me imaginaba, porque yo estaba transitando por un mundo muy glamoroso, no tenía ni remota idea de ese inframundo que es muy real y que al día de hoy todavía existe, y que se oculte, que se maquille, que no se dice, pero es una pista de realidad. Hay gente, chavos que sobreviven en alcantarillas, en hoteles, en cines abandonados, que de repente en un solo cuarto puedes tener a 15, que entre todos para pasar la noche, en fin, son muchas cosas. El tema es que yo me quedé enganchada. Lo veo así como esa, ya sabes, es como la creación, cuando te toca el dedo de Dios que ahí encontré en mi misión. Y de ahí para acá, por eso en el 2005 Fundo Código Ayuda. Gabi, hay algo que me llama la atención. ¿Esa sensibilidad te la dieron tus valores, tu educación o la realidad? Yo creo que es una combinación de todo, Alex. La verdad es que siempre he sido como desde chica, de nunca le cargué la mochila a nadie, ni me gustó que nadie me la cargara a mí. O sea, yo andaba, estaba en la escuela, creo que la escuela es el primer encuentro, estoy convencidísimo que es el primer encuentro con la sociedad que tenemos todos. Y que de alguna manera nunca dejamos de ser el mismo que éramos en el salón de clases, nada más que ya la versión es reloaded, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero siempre fui como amiga de todos, pero no andaba en bolitas. Y a la hora de recreo, de repente un tiempo anduve con la escuela, me aburría mucho estar sentada y estar contando y estar platicando, ahí me movía desde chica la actividad. Entonces iba a juegos donde me encontraba otras personas como yo, que venían de otros grupos que también eran como independientes, ¿sabes? Entonces no éramos ni los buleados ni buleábamos a nadie. Yo me acuerdo que de repente se hacía así como la ruedita y agarraban a una niña o un niño y empezaban, cortalas, cortalas, cortalas. Yo nunca le pude hacer eso a un niño. O sea, se me hacía humillar a alguien y se me hacía alevoso y ventajoso. Ni permití que nadie me lo hiciera tampoco. Gaby, pero otra de las cosas. Puedo entender la sensibilidad en ti, pero yo creo que tienes un don para encontrar personas y despertar esa sensibilidad o simplemente incrementarla. ¿Cómo es que se da? Por ejemplo, hoy estamos viendo tres jóvenes que creen en este proyecto, lo cual celebro, chavos. Créanme, es muy padre que ustedes participen. Pero ¿cómo le haces para detectarlos? ¿Se acercan a ti solos? O digo, es un premio que te da la vida por tu esfuerzo. Yo creo que hay una sinergia que se genera y que se da y conectas con gente que está en la misma frecuencia. Además estoy convencida que la mayoría de la gente es buena, que la mayoría de la gente quiere ayudar y simplemente no todo mundo se atreve a dar el primer paso. Entonces cuando ven que alguien da el primer paso dicen, ahí voy yo también. Entonces yo también me tomo valor y yo también voy y ayudo. Porque de repente nos han, tú que hablabas de formación, yo sí tengo una formación familiar de gente muy apegada a los valores. Digo, soy hija de un divorcio, quiero mucho a mi papá. De mi madre aprendí muchísimas cosas de cómo ser aguerrida y luchona. Y de mis abuelos lo que es, lo que yo veo como el ideal de la relación entre un hombre y una mujer, ¿no? Ese respeto y ese amor y ese apoyo. Entonces todo eso lo traslado como un ingrediente y creo que al momento en que empiezas en esta dinámica de la ayuda y de empatizar y una causa social, empiezas a conocer gente que está dentro de lo mismo y descubres un mundo maravilloso y atraes a otras personas que tal vez no se atrevían, pero al ver a alguien que les inspira confianza igual, dice, pues yo me sumo también. Se hace una sinergia positiva que también es posible. Digo, sobre todo en esta época que hay tanto, tanta polarización en nuestro país, yo creo que es muy buen momento para hacer un llamado a recordar nuestra verdadera esencia, que es hacer equipo, que es que todos nos ayudemos y apoyemos a las grandes causas. Aprovechando que están ahí los tres, los pequeños odontólogos, con todo el respeto por lo de los, pequeños porque son grandes en su profesión, pero son pequeños en cuanto a edad, sobre todo en comparación conmigo. Les pregunto, ¿ustedes qué les enamora de estar en Código Ayuda? A ver, ¿cuál de todos me dice que sí? A ver, los escuchamos. Ok, lo que a mí en la persona me motiva al estar aquí en Código Ayuda es que ayudamos a ciertas personas, bueno, a un grupo grande de personas que en verdad lo necesitan y que posiblemente no tengan muchos recursos para atenderse en otro lugar y aquí les vendamos con la misma calidad y de un fácil acceso. Y eso es lo que me motiva a mí, ayudarles a la gente que lo necesita por el momento. Y la verdad, qué bonito, qué bonito que lo estén haciendo así. Y no lo digo como en forma vacía, lo digo como alguien convencido de que es a través de la solidaridad como podemos cambiar. Y déjame decirte que ellos escogieron, tienen distintas opciones de servicio social y escogieron a una fundación, a una OSC, a una organización de la sociedad civil y habla de todo esto que acaba de decirnos Lisbeth. De todo esto que nos acabas de decir y te lo agradezco muchísimo. Ellos están dentro del equipo de servicio social en dos consultorios odontológicos en donde vamos a iniciar a dar una atención al público dentro de la primera colonia sustentable en vías de certificación LIT en México que actualmente estamos desarrollando en San Pablo Autopan Toluca. Entonces, ese consultorio va a tener la posibilidad de brindar servicios clínicos de odontología, los más básicos, los más importantes. No estaremos todavía haciendo prótesis, pero sí habrá operatoria, amalgamas, resinas, prevención, profilaxis. Y a un costo realmente de la zona que es una zona donde los recursos económicos no son muchos, pero son dos consultores con causa, porque lo que de ahí se logra recuperar se reinvierte en el mismo objeto social que es código ayuda, que es lo que hacemos con el programa Dios a la Calle. Entonces, ellos ya son parte de eso y eso se lo llevan en su formación académica. Está padrísimo. Excelente. Vamos a hacer un pequeño corte, pero aprovechando que están ustedes tres ahí, yo les pregunto, ¿realmente la gente está acostumbrada a este tipo de servicios? Y les comento porque hay personas que no recurren toda su vida a los dentistas porque los consideran un lujo. Pero ustedes en lo que han visto, ¿cómo tratan de nuevamente sensibilizar a la gente para que se atiendan y sobre todo para que entiendan que esto es una ayuda y es por ellos y para ellos? Si les parece bien, les dejo con esta pequeña pregunta y hacemos una pausa. Y vamos a proyectar después de la pausa el video institucional de código ayuda. Perfecto. Y vamos con este video. Volvemos. WowMX.tv A demandarte a ti como mamá, más como realización como mujer y como persona. Y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces, sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera que era muy importante para. También tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, ¿no? Yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde pues el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchas, digamos que círculos familiares, existe el tema de, uh, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste? Y de eso y de más que vamos a estar platicando con, con, con Renata. ¿Cómo estás? Muy contenta, Gabriel. Muchísimas gracias por el espacio. Muy feliz de que por fin esta peli. Y nos trae todo, todo, o sea, harto, harto que platicar. Mucho chisme, vaya que sí para nadie, por ella. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! Quiero decirte que si eres una de esas personas que está todo el tiempo esperando que llegue alguien para motivarle, para decirle algo bueno, para que reconozca lo bueno que haces al mundo. Hayan sido más habilidos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, este, Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido por, y nunca, nunca puede ser igualado por... Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titian Rui. Mira aquí, si me permites agarrar tu celular. Sí, adelante. Esta es de Taekwondo, ¿me dices cinta negra segundo Dan? Segundo Dan. Bueno, es Pum porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues mira, este, ya ser cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el Taekwondo? Bueno, pues era... me gustaba mucho. Vídeo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy Juan José Quinto Ramírez. Hola, mi nombre es Luis Daniel Alcalá López y llevo dos años en el programa de código ayuda. ¿Es devia 6? Sí. Bueno, para hornear le vamos a poner la mesa que sea de 7 gramos por 2 de cuchara. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Regresamos amigos y Gaby, estoy impresionado. El hecho, a reserva de que vamos a ver código ayuda más adelante como video, el hecho de que haya talleres, que haya gente que enseña, que haya gente que aprende, me parece un emprendimiento brutal y sobre todo, estás creando a la gente hábitos para desarrollar su propia MIPIME, micro y pequeña empresa. Platícanos más. De hecho, son 5 MIPIME ya, todas tienen actas constitutivas y nombres otomis y la población beneficiaria es firmante dentro de las actas constitutivas. Entonces, bueno, es no nada más enseñar a pescar a la gente, es también darles la pescadería, porque el pescado si lo obtienes y luego no tienes para venderlo al tercer día se echa a perder. Entonces, tienes que tener dónde comercializar. Realmente la atención por eso es tan integral. Se hizo factibilidad. Tenemos 16 convenios universitarios, como es el caso de Islahuaca, y aquí fue la Universidad Autónoma del Estado de México, la Dirección de Desarrollo Empresarial, quien nos hizo la factibilidad para determinar que esas 5 MIPIME iban a tener mucho más demanda que oferta, que iban a no impactar negativamente en el medio ambiente, que nosotros estamos muy armonizados con la Agenda 2030 en todo lo que hacemos. Entonces, hemos sido muy cuidadosos al principio con los objetivos del milenio, entonces con la Agenda 2030. Y, bueno, son una carpintería, como vieron ahí, de reciclaje. Bueno, no quiero ahondar mucho en lo que ya vieron. Mejor me voy más concreta a lo que tú estás diciendo. Sí, invertimos en las personas. Nuestra marca es transformar rezago en capital social. Tenemos la convicción que Código Ayuda le apuesta a un país de oportunidades y de apoyo para que esas oportunidades sean viables y que la gente por sí misma logre consolidar sus planes de vida y que se tiene derecho a aspirar y se tiene derecho a soñar y se tiene derecho a superarse y a lograr lo que la gente quiere y que hay que apoyarlos, pero no solo en el discurso, sino con hechos. Nosotros somos como una incubadora social, es lo que yo considero que es Código Ayuda, una gran incubadora social en donde todos los jóvenes que participan, que es en un rango de 18 a 37 años de edad, salen con una carrera técnica y o una licenciatura, socios dueños de una de estas mini pymes y con una vivienda para su nueva familia dentro de la primer colonia sustentable en vías de certificación LIT en México. Impresionante, impresionante, impresionante. ¿Te lo digo en serio? Así, impresionante. Jóvenes, ustedes que ya pensaron en esto, platíquenme. ¿Qué se siente de alguna manera participar con la gente? Ay, bueno, se siente una gran alegría y gran motivación, obviamente, porque las personas llegan con toda la disponibilidad. Obviamente, están ante manos los recursos, pero a pesar de eso, ellos llegan con toda la disposición para poder atenderlos, que es algo muy padre, la verdad. Qué padre. Ahora sí el caballero que demuestra de su ronco pecho. Bueno, realmente, la población desde que llegamos nosotros se mostró interesada. Muchos nos preguntaban que si ya volvíamos a dar tratamientos o ya se iban a iniciar tratamientos. Y es lo que, pues con ellos hemos estado dialogando acerca de eso. Ahora sí que empezamos desde plásticas preventivas. Ahorita, por el momento, nos estamos volviendo a incorporar a las actividades que vamos a realizar nosotros. Sí, mira, complementando lo que dicen, efectivamente, nosotros tuvimos la oportunidad que estos consultorios estuvieran activos, pero bajo un programa, un proyecto, que es lo que realmente hacemos las ONG, siempre están licitando, siempre estamos metiendo proyectos y ganando convocatorias con recursos etiquetados totalmente para la causa para la cual desarrollamos el proyecto. Entonces, en la ocasión anterior era para atender a la misma población beneficiaria, fue muy interno, pero sirvió para echar a andar las unidades, que ha sido toda una gestión, es eso que estoy a conseguirla, son donantes, son mil cosas, el tener, el autoclave, tener esto, tener todo lo que implica dos consultorios dentales. Y ahora entramos en esta etapa pospandemia en que necesitamos seguir adelante y es cuando los efectos productivos hacen que las organizaciones sobrevivamos y al mismo tiempo estamos dando, impactando con un beneficio a una comunidad de bajos recursos con un servicio de calidad, pero a muy bajo costo. En esta ocasión, para que los chicos puedan acompañarnos, los cirujanos dentistas nos puedan acompañar con su servicio social, la atención de estos consultorios, necesitamos a un médico dentista, a un médico cirujano dentista o un médico cirujano dentista que sea el responsable o la responsable que firme las recetas, porque obviamente tienes que cumplir con todo lo que te marca, todo conforme a la norma, y además es responsable y le sirve de apoyo a ellos durante, en la clínica y en el consultorio. Y esa doctora, pues obviamente que tiene una cuota de recuperación y ahí es Fundación Simi la que nos está apoyando. Entonces también hay que darle crédito a esta alianza entre organizaciones. A Fundación Simi ya tuvimos oportunidad de entrevistarla aquí, estuvo a Cid Gallegos, que es la directora de la fundación, y pues aprovecho para reiterar el agradecimiento de Código Ayuda, porque estas alianzas son las que a tercer sector nos permite hacer posibles proyectos como este. Claro, fíjate que alguna vez me enseñaron que cuando hablas de personas, uno más uno nunca será dos, es mucho más. Y aquí unidos somos más, me queda claro. Muy, muy agradable lo que estoy viendo. Y fíjate que también, qué importante labor es la que estás haciendo. Y por favor, si hay interesados en participar en este proyecto, llamen, acudan con nosotros. Ustedes durante este programa en pantalla verán los números a los cuales llamar, cómo vincularse con las redes sociales, etc. Pero tengan en cuenta que juntos somos mucho más. Entonces, llamen. Si les parece bien, aquí algo que sí me gustaría destacar, me ha tocado durante mucho tiempo de mi vida apoyar algunas gestiones sociales. Pero cuando llego al tema de salud, siempre que les pregunto, oye, si tienes caries, por qué no vas al médico, o qué pasa, por qué no vas, por qué no te atiendes una posible diabetes, etc. Y me dicen, no, es que si no lo pienso no existe. Y desafortunadamente no es así. Sí, existe, lo pienses o no lo pienses. Y qué bueno que ahorita ustedes como jóvenes están llegando a la gente y sobre todo con un diálogo sencillo, honesto, transparente, les están abriendo los ojos. Me parece muy meritorio lo que están haciendo jóvenes. En serio, desde aquí crean mi reconocimiento. No me pongo a aplaudirles porque me llevaría todo el programa. Pero qué bueno que lo hacen. Y le agradecemos mucho también a la Universidad de Islahuaca porque dentro de nuestras alianzas, además de estarnos apoyando con el servicio social tan valioso que tú mismo estás ahorita siendo testigo, del cual ahorita estás siendo testigo. Ellos también nos tienen becados a varios chicos que son beneficiarios de Código Ayuda y que ya tenemos algunos que se han titulado con carreras, con licenciaturas y otros que están en diversos semestres en Islahuaca. Es algo que le agradezco profundamente a esta universidad que la hace una verdadera universidad socialmente responsable. Porque ahora todo el mundo dice que es socialmente responsable, pero la responsabilidad social es esto. Este tipo de acciones, esto es lo que te dice, esto es responsabilidad social. El poder desde los distintos sectores, la academia unida con las organizaciones de la sociedad civil en función de ayudar a la sociedad. Y bueno, estos chicos, pues vamos a tener, tenemos ya algunos, te repito, ya titulados y otros que están en proceso de graduación, todos en distintos semestres y están integradísimos en Islahuaca. ¿Qué más con Islahuaca? Bueno, próximamente yo creo que prácticas profesionales también y otra serie de temas que podemos hacer. Nuestra relación con Islahuaca surge de un primer convenio que firmamos con Cisco Systems hace años, en donde fuimos la primera organización de la sociedad civil en México de ser una local academy de Cisco. Y se hizo en la Universidad de Islahuaca y por eso una de las cinco mini pymes que vimos en el video anterior es una de tecnología en donde, telecomunicación, perdón, en donde se hace mantenimiento a las computadoras y donde hay construcción de redes. Y es, bueno, podríamos hablar ahora si ahora lo cual iba a ayudar. Me parece excelente. Vamos a ir a un corte, pero fíjate que ojalá que después de este programa, las personas que lo vean, realmente tú estás hablando de socialmente responsables. Mejor nos olvidemos de ser socialmente responsables y asumamos nuestra responsabilidad en la sociedad por cambiarla. Porque realmente necesitamos mucho apoyo como sociedad y nosotros tenemos la bujía o la posibilidad de hacer la bujía que lo transforme. Y hay gente como tú, como tus alumnos, como la gente que está colaborando, que nos está ayudando a despertar esa conciencia. Si les parece bien, hacemos una pequeña pausa y regresamos con el video institucional de Código Ayuda. ¡Gracias! www.wowmx.tv Empieza a demandarte a ti como mamá, más como realización, como mujer y como persona. Y eso nunca lo debemos olvidar. Entonces, sí llegó un momento que sentí que ese equilibrio estaba completamente del lado de mamá y me estaba olvidando de mí y cuáles eran las cosas que a mí me daban satisfacción y felicidad. Y en esa parte estaba también mi carrera, que era muy importante para mí. También tú, entre la lástima y a lo mejor gente ruda que tenías en tu familia y la situación personal, yo te preguntaba, si bien ya estamos en un siglo en donde el divorcio es algo muy común, todavía en muchas familias y en muchos, digamos que círculos familiares, existe el tema de, uy, ya la dejó el marido, ya es una quedada, vale menos. Entonces, en tu caso, ¿cómo lo viviste ahora? Y de eso y de más que vamos a estar platicando con Renata. ¿Cómo estás? Muy contenta, Gabriel. Muchísimas gracias por el espacio. Muy feliz de que por fin esta peli. Y nos trae todo, todo, o sea, harto, harto que platicar. Mucho chisme, vaya que sí haya. En relación con los Óscares, ¿no? Que fueron este domingo pasado y vaya que sí. De más. ¡Ay, qué bonito! ¡Bravo! Quiero decirte que si eres una de esas personas que está todo el tiempo esperando que llegue alguien para motivarle, para decirle algo bueno, para que reconozca lo bueno que haces al mundo. Hayan sido más habilidos como Maradona, como el propio Ronaldo Nazario, este, Ronaldinho, me parece que el legado que deja Lionel Messi nunca va a ser repetido por, y nunca, nunca pudo ser igualado por... Te voy a decir, Ronaldinho salió porque era fiestero y les dio pánico al presidente que contagiara a Lionel Messi. Y sacaron también a Zlatan Ibrahimovic, sacaron a Titian Rui. Pero mira aquí, si me permites agarrar tu celular. Sí, adelante. Esta es de Taekwondo, me dice cinta negra segundo dan. Segundo dan, bueno, es Pum porque era menor de edad, pero sí es cinta negra. Ah, pues miras, este, ya hacer cinta negra menor de edad es un bonito logro. Gracias. Y bueno, ¿qué es lo que más te gustaba de hacer el Taekwondo? Pues era, me gustaba mucho. ¡Gracias! Wowmx.tv Adiós a la Calle 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 Adiós a la Calle